¿Qué es el autismo? El autismo, lo primero es recargar que no es una enfermedad y es un trastorno del desarrollo que se manifiesta en la infancia. Principalmente afecta a niños, se habla de que afecta cuatro veces más a niños que a niñas y se habla de trastorno por aglutinar todas las manifestaciones y características que la persona tiene porque cada persona con autismo es diferente. No hay unas características generales que puedan definir a una persona con trastorno del espectro autista sino que lo que se habla son de unas características frecuentes en el autismo. Una de ellas es que son pensadores visuales, es decir, ellos captan muchas de sus realidades a través de los sentidos y entonces el utilizar sistemas de comunicación alternativa o los pictogramas que conocemos facilita mucho el anticipar y el visualizar cómo es la realidad y el entorno en el que se mueve. Y otra característica frecuente es que nuestros niños no discriminan cognitivamente en muchas de las sensaciones y sentimientos que nos rodean. Es decir, me explico. Nosotros en nuestro mundo estamos ahora mismo aquí sentados y podemos discriminar la luz, el olfato, el gusto, los sonidos. Ellos, como característica frecuente en algunos de ellos, no son capaces de discriminar y dejar los que no interesan y quedarse con los que en verdad interesan. Si yo ahora mismo estoy hablando contigo y no me afecta la luz de la ventana o los sonidos que están en el exterior o el olfato, ellos lo tienen todos los sentidos por iguales. Entonces no son capaces de discriminar y eso les puede llegar a alterar. Entonces cuando hablamos, no, es que les afectan los sonidos altos, les afectan los altos, los bajos, porque no son capaces de discriminarla. Entonces esto provoca que muchas veces tengan problemas, por ejemplo, en la alimentación, porque las texturas, los sabores no son capaces de discriminar cuáles les gustan y cuáles no. Entonces es una característica frecuente. Esto se complementa con lo que anteriormente decía, de la utilización de los pictogramas o de sistemas de comunicación alternativo, porque cuando ellos más puedan anticiparse a las realidades que tienen en su entorno natural y les podamos explicarlo de una manera sencilla y clara y comunicarnos con ellos, pues para ellos es mucho mejor. Imaginaros toda la información que nos llega a nuestro cerebro y que ellos tienen que aprender y trabajar el parcelar y el discriminar, porque tienen todos sus sentidos alerta. De ahí también el que desmitifiquemos uno de los mitos que hay en el autismo, no viven en su mundo, no son capaces de sentir, de padecer, no, nuestros niños sienten, padecen y viven la realidad en la que están. No digo que sí que es verdad que lo viven con estas características, o pueden vivirlas con una de estas características, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí también el que seamos comprensivos, y el que seamos que si vemos a un niño coge una rabieta, quizás no es porque el niño tenga mala conducta o tenga, sino simplemente porque en ese momento uno de sus sentidos, o las luces, o los olores, o las conversaciones, le ha llegado a afectar de una manera que no sabe cómo expresar su malestar, o su inquietud, o su estar en ese momento, ¿no? Entonces, las reacciones a veces no son las correctas, o como en la sociedad estamos acostumbrados, pero muchas veces es por falta o por medio de no saber cómo comunicarse, ¿no? Y poder decir, oye, que estoy mal, o que me está afectando la luz, o que este olor no me gusta, o que este sabor no es el que yo quiero, ¿no? Entonces, bueno, pues el trabajo de las terapias, de los tratamientos, en los contextos naturales, no podemos dejar de salir y de estar. Las comunicaciones, los pictogramas, la comunicación alternativa, todo ayuda y beneficia al niño con trastorno de la espectro autista. El trastorno de la espectro autista no es una enfermedad, por lo tanto no tiene cura, ¿no? Si partimos de esa base. Pero sí que, y es una de las cosas que le indicamos de las asociaciones, cuanto antes esas señales de alerta que podamos detectar en los niños podamos trasladarlas a un puente a donde nos tiene una evaluación, antes podremos realizar un plan de atención y de tratamiento para trabajar todas sus funcionalidades, para trabajar todos esos aspectos que puedan beneficiar en su calidad de vida, ¿no? Del niño. Eso justamente te iba a preguntar un poco, ¿cuáles son esas señales de alerta? Señales, pues bueno, si detectamos, por ejemplo, que el niño no escucha, o ante las órdenes de los papás, o ante las llamadas de los papás, el que no mantiene el contacto visual de los ojos es muy característico, puede ser una de las características frecuentes, el que no interactúa con los juguetes, no da de comer a un muñeco, no hace carreras con los coches, pero sí que los alinea, los pone en fila, el que le cuesta mucho los cambios, por ejemplo, él tiene el globo azul y tú le quieres cambiar por el verde, él no quiere, no quiere ese cambio, ¿no? Está cómodo con ese cambio. El que no tiene un... ante los peligros de naturaleza, no tiene sensación de peligro ante los hechos de... pues son señales que nos pueden ir detectando, nos pueden avisar, no quiere decir que tenga, pero nos pueden avisar que puede haber algo. Ante estas señales, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues acudir a nuestros especialistas de sanidad y a través de una serie de pruebas, que no hay pruebas fehacientes que te digan que tiene trastorno del espectro autista, pero sí que hay una serie de pruebas que se van pasando y que van descartando y que van viendo la afectación neurológica que puede tener, pues bueno, pues se puede llegar a tener un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Si hablamos de números, por ejemplo, sí que no hay estadísticas que nos digan exactamente cuántas personas con trastorno del espectro autista hay. Sí que hay una indicación, por ejemplo, la Universidad de Carlos III sí que ha hecho un estudio y establece que un niño de cada, o un nacimiento de cada 100, 150 niños tiene trastorno del espectro autista. Pues atendiéndonos a eso, podemos decir que en Talavera y su comarca, pues si hablamos de 100.000, 150.000 habitantes, pues echamos el cálculo rápido de que pueda haber 100 personas con trastorno del espectro autista. Adultos, pues la verdad es que ahora mismo en nuestra asociación contamos con solo dos adultos, dos adultos, creo. Entonces, bueno, pues por eso yo me refiero más a los niños. No por el hecho de que tratarles por niños, o como niños, ¿no? Sino porque la mayoría no son. Y de hecho hay que hablarles como en relación a su edad y en relación, sí, pero sí que porque la realidad que ahora mismo contamos en la asociación es que la mayoría o todos prácticamente son niños, ¿no? Pero en principio sí que no habría problema, digamos, que los adultos también acudieran a la asociación para consultar con vosotros y... Sí, 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 sí. Sí, no se siente ningún problema. ¿Se conoce algo de las causas de este trastorno? La verdad es que hay muchas teorías. No hay algo fehaciente o en lo que nosotros, digamos, pues esto lo establecido, ¿no? Se habla de que hay componentes que puede haber un componente genético, pero no está detectado cuál sería ese genio, o no está... Se habla sobre todo de los contextos naturales y los entornos de una afectación ambiental, pero bueno, sí que son varias las teorías, pero ninguna que establezca. Sí que es verdad que todo eso conlleva que luego pues haya un trastorno del espectro autista. Es el pilar. La familia es el pilar fundamental. Dentro del ambiente familiar se desarrolla y se potencian, y se desarrollan muchas de las habilidades, y ellos tienen que estar muy alerta. Sí que es verdad que el cuidador pues no deja de ser una labor importante, pero a la vez también cansada. ¿Cómo podemos cuidarles a ellos? ¿El cuidado del cuidador? Bueno, pues desde la asociación se está promoviendo que haya diferentes actividades, y una de nuestras principales líneas que queremos, que estamos poniendo y queremos potenciar mucho más es el apoyo a familias. Sí que es verdad que, bueno, pues como todas las asociaciones, dependemos de la financiación y las subvenciones, y no contamos con suficiente financiación para tener ese apoyo psicológico especializado de él. Pero yo creo que la labor de la asociación está haciendo un apoyo emocional fundamental. El ver cómo las familias se arropan entre ellas, el ver cómo se apoyan, el ver que están ahí, que tienen una referencia, que se han conformado con eso de bien, que tienen una referencia, el que cómo entre ellas se hablan, se solucionan los problemas y las dificultades entre ellas, o el poder saber a quién dirigirse para decir, mira, pues hoy me ha pasado esto, y es alguien que te entiende y te comprende. Pues muchas veces los profesionales o los ciudadanos de la piel podemos entender, pero no nos ponemos en la misma piel que los padres que día a día están con sus hijos con trastorno de espectro autista. Entonces esa labor de la asociación que indirectamente como apoyo emocional está realizando es fundamental y yo creo que es una labor más que lo está haciendo y lo está haciendo además muy bien. ¿Con el tiempo habrá que profesionalizarlo? Pues me imagino que sí, porque además se contempla en nuestros proyectos, en nuestras acciones. pero ahora mismo yo creo que muchas razones están cubiertas y arropadas por ese sentido, de decir, bueno, pues sé por dónde poder estar, dónde poder dirigirme. Luego el resto, ¿qué podemos hacer? Pues principalmente acompañar, acompañar en el sentido de apoyar, acompañar, por lo mismo, porque podemos intentar ponernos en su situación, podemos intentar ponernos en su piel y lo lograremos de alguna manera, ¿no? Pero no somos, no sentimos y padecemos lo mismo que ellos sienten y padecen. Entonces, bueno, pero ellos el sentirse que la sociedad les tiende una mano, les entiende, les aprecia, que hay voluntarios, que hay profesionales que se acercan a la asociación, que se ofertan a compartir lo que cada uno tiene, yo creo que eso a los padres lo agradecen mucho porque no se sienten solos, ¿no? Esta lucha no es de yo en casa conmigo mismo y con mi hijo con trastornos de los espectros autistas, sino que es una lucha de todos, ¿no? Y eso es un poco donde también tiene la asociación, ¿no? A reivindicar los derechos y a fundamentar la defensa de la calidad de vida de nuestros niños, pero, bueno, acompañado y arrapado, ¿no? Pues muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.